¿Sabes qué es raro? Hoy desperté con muchos sobrecitos de catsup en mi cama No sé por qué Pero ¿sabes también qué es raro? Los chinos Sí, los chinos Y hay muchas razones de por qué los chinos son raros Este quizás sea el inicio más raro de mis videos Pero en este video te voy a enseñar unas razones de por qué los chinos son raros Déjame te enseño, amiguito o amiguita Y por qué China es un lugar mágico y especial Siendo China el país más habitado de todo el mundo Nos lleva a pensar que hay mucha gente rara en China Algo muy sabido de los chinos es que saben imitar cosas Como productos que son hechos en todo el mundo Pero su versión china Como todas las consolas de videojuegos Tienen una versión china ¿Tú recuerdas el Playstation? No, no, los chinos conocen el Polystation Y hacen las cosas de tal calidad Que no dan nada de miedo ¡Mira! ¡Mira ese camello! Los chinos son expertos en copiar el arte Y la imagen de algo que ya existe A veces es imposible reconocer que no es original Por ejemplo, Pocheman Mira la cara de Squirtle O lo que sea que sea eso Oh, China Es el único país donde hay gente que puede convertir A algo tan amable y tan amistoso como Bob Esponja En ¡PONTÓNEL DE TERROR Y PESADILLAS INFINITAS! Pónganse cómodos porque vamos a ver unos cuantos productos chinos No estoy seguro de que sea esto Pero afirma ser de Pokémon GO Alat Bantu Belahar Espero no estar convocando a ningún demonio chino No estoy seguro de que sea Pero que tiene que ver con Lego Lego Sensei ya de Lego Por cierto, los chinos tienen una apreciación Monstruosa por Pikachu Pueden verlo aquí Que es un Pikachu Con dos maíces Y parece que te lo está presumiendo Son míos y no te los voy a prestar Miren la calidad en el producto Frozen No Cómo olvidar que en la película de Avengers Sale Señor Increíble y Wolverine, ¿verdad? Recuerdo que en esta misma película de Avengers El malo de la película era ¡PEPA! Claro, los chinos también hacen ropa Como esta prenda que dice Batman escucha a su madre Mi mamá de Batman está muerta Esto es sumamente aterrador Y el vato de atrás está como que ¿Eso es un pato? ¿Es un minion? ¿Qué es esto? Esa es su cara cuando comes algo ácido No estoy seguro de que sea esto Pero pueden ver la cara de Mario Verde De que tampoco tiene idea de qué pasa con su existencia ¿Ven esta maravillosa idea? Que es una pistola de burbujas En forma de Elsa Yo tuve uno de Spider-Man En serio ¡A huevo, Pikachu! ¡Ganamos la liga! ¡Simón, copa! Imagínate esto Eres tú comiendo una hamburguesa, felizmente Y de pura casualidad Pones atención a una conversación a un lado Entonces te enteras del chisme Y tu cara es de ¿Qué? Ok, esto me da un poco de miedo ¿De dónde sacan el talento para crear combustible para pesadillas? Súbete niña No sé a dónde vamos Pero estamos en camino Ok Ok Ese es un disfraz de Minnie Mouse Y el nombre dice El arroz es raro ¿Recuerdan la pistola de burbujas de Elsa que vimos hace rato? Eso no es raro Esto es raro ¡Mira! ¡Mira la cara de Freezer! Tú eres a la madre de esto No sé qué clase de evento sea este O qué estaban celebrando Pero ese niño parece que se dio cuenta de algo No, esto no está bien Esto Esto existió Yo tuve este disco en mis manos Y solo tenía cumbia Me acabo de cuenta que ninguno de estos carros De estos carros a los que les metes un peso Y hace algo Está bien hecho ¡Ninguno! Esa cosa es SETAMISMA Oh, yo tuve uno de esos Yo tuve uno de esos Fueron los primeros zapatos que yo pagué por mi propia cuenta Cuando tenía como 12 años Vino Y Martín El Mario se ve bien Pero Yoshi parece que acaba de descubrir El secreto del universo Y ahora la nueva película de Spider-Man Spider-Man Homecoming Mi parte favorita fue cuando salió Iron Man Con su bicicleta verde con rosa Mientras le daba espadazos a la gente ¿Esto? Esto lo he visto en persona Yo he visto este carrito Aquí En mi ciudad ¡Oh, es que quieras, pinche Freezer! Vine, dame un abrazo Te mato, hijo de pinche madre Sé que no todas estas cosas piratas son de China Pero es más fácil si generalizamos que son cosas chinas Como, por ejemplo, unas cosas que se hacen aquí también en México Son esta clase de disfraces Que obviamente es Link Y dice Guerrero del mundo de madera En mi ciudad hay una tienda de disfraces Y para evitar el copyright Los nombres son muy estúpidos ¿Saben qué? Voy a ir a esa tienda a grabar un poco Si es que puedo Y les demostraré uno de los cuantos disfraces que hay ahí Y sus nombres estúpidos para evitar el copyright Por ejemplo, tenemos este traje de Darth Vader Oh, es decir Darth Wars Que me dice es de plumero verde Irreconocible, ¿verdad? Este es Mickey Mouse Y solo dice Ratón Minin ¿Cómo olvidarnos del E-Boy? La princesa hawaiana Ni siquiera lo intentaron Este es un traje de la chilindrina Y se llama La niña de la vecindad De hecho, cuando fui a grabar todo esto Me encontré con una tienda de juguetes chinos Y estos son algunos Super Pirate Force ¿Qué tiene esto de pirata? Ah, sí Es un juguete pirata Universal Hero Con tus héroes favoritos Como Hombre Tarántula Capitán América Y el hombre brújula Y el hombre brújula Hay es princesa, ¿eh? Creo que esto lo he visto antes ¿Recuerdan los Beyblades? Estos solían ser como los spinners de la época moderna Pero más cool y con más acción Y hablando de spinners En la plaza donde vi todo esto Hay una tienda de joyería Y en un mostrador tenían Puros fidget spinners ¿Qué? Naruto, ¿eh? No recuerdo eso del anime Oh, no Esas consolas chinas de nuevo De hecho, me encantaría Me encantaría saber dónde venden estas cosas Para comprar uno Y hacer una reacción La, 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 pinche Play 4 Estás bien caro La, 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 la Espera, espera ¿Qué es eso? Oh, por Dios ¿191 juegos incluidos? ¿Jokes video interés? Con vista de que es muy cara Me llevaré mejor esa Que es un poco más barata Y más fea Y... Oh, oh Ya no lo tiré, lo juro Esto no tiene nada que ver Pero miren este teclado Que está en la misma tienda Que es tan chino Que se le está acabando la pila Cuando ni siquiera está conectado No sé si muchas personas recuerden esto Esto era una varita mágica Entre comillas De Sakura Card Captor El cual tenía una calcomanía Como de espejo Y dentro de la calcomanía de espejo Tenía esto ¿Qué? Todo el mundo diciendo Que cuál es la mejor consola Que si el Nintendo Switch Que si el Xbox One El Play 4 No, mijo Mijo La mejor consola es el Winnie La foto que subes a Facebook Y la foto en la que te etiquetan ¿Qué onda Batman? Nada Aquí Batman y tú Nada aquí pasando con el Batman ¿Qué onda Batman? ¿Qué pasa Batman? Nada aquí Batman y tú Nada aquí Batman Todo bien Batman Es todo Batman Esto se ve sumamente triste Más carros de estos Como les decía No todas las cosas de mala calidad Se crean en China Incluso México es muy común que lo haga Como por ejemplo esto Corridos de alto poder ¿Qué tiene que ver? Es Cuadrl y una mona china Facebook.com Platanito Music MP3 Bueno chavos Estos han sido uno de los cuantos productos chinos Que encontré en internet Dime en los comentarios Si alguna vez tuviste algún tipo de estos productos Porque yo sé que sí A veces nos vamos por lo más barato Que por lo bueno Y bueno chavos Hasta aquí este video Espero que les haya hecho reír Y les haya gustado Y si no lo has hecho Sería chido que te suscribieras Y le dirás like a este video Para apoyar a mi canal Chavos me despido Bye Chavos me despido